La importancia que tienen las enfermedades crónicas en el momento actual, tanto en mortalidad, en cargada enfermedad, como en actividad de los sistemas sanitarios, he intentado trasladar a su vez las potencialidades que había de abordar de manera conjunta e integrada las estrategias que van dirigidas a la mejor atención del paciente con problemas crónicos de salud, como el caso de Andalucía, todo el desarrollo del plan de enfermedades crónicas y toda una serie de herramientas conjuntas, integradamente con aquellas estrategias que van dirigidas a las personas dependientes y con las políticas que están dirigidas al envejecimiento activo y saludable. Porque los receptores de estas tres estrategias, que con frecuencia están situadas en organismos distintos o en entidades de provisión distintas, son básicamente los mismos. Es decir, la inmensa mayoría de los pacientes que tienen reconocida la dependencia tienen enfermedades crónicas, son pacientes crónicos. Una buena parte de los pacientes crónicos son personas de una edad avanzada, al igual que las personas dependientes y a su vez esta interrelación entre cronicidad y dependencia es dita y vuelta. Es decir, los crónicos más severos son dependientes y los dependientes más graves tienen enfermedades crónicas. Por tanto, la existencia de distintas estrategias para mejorar, atender o promover una mejor atención en cronicidad, en dependencia o en envejecimiento, sin duda podríamos tener mejores resultados si fuéramos capaces de integrar, coordinar e impulsar aquella estrategia. Ejemplos característicos pueden ser los dispositivos de teleasistencia para las personas con problemas de salud. Evidentemente, el disponer de dos plataformas distintas, con tecnologías distintas, pero absolutamente complementarias, como son las de servicios de audite de la existencia, por ejemplo, y salud responde. Trabajaran coordinadamente permitiría llegar a más personas, hacerlo de salud, a menor coste y a más pacientes. Por otro lado, esta potencialidad de integrar estos servicios que se están intentando en otros países, en el caso de Canadá o en los países económicos, tropieza con una serie de dificultades. Es lo que también intentará explicar a auditorios, tanto en nuestro país como en fuera, que tienen que ver con la existencia de dos modelos completamente diferentes de, en el caso de la atención al paciente crónico, en un modelo basado en un modelo sanitario, poblacional, sin coste para el usuario, articulado en base a una estructura de atención primaria y derivación a modelos de referencia, mientras que en el sector de la dependencia es un modelo basado en prestaciones, por tanto a lo poblacional, que se atiende a quien ha reclamado la necesidad de una prestación, un modelo más administrativo y burocrático, tiene la prestación aquel al que ha sido reconocida, no quien la necesita y por tanto con una visión culturalmente muy diferente. Por tanto, aquel sistema o aquel administración que desee ir a un modelo de integración tiene que abordar un importante catálogo de barreras que tienen que ver tanto con la propia cultura de ambos sectores como el liderado para llevar a cabo este proceso de integración, como elementos que tienen que ver con el marco normativo, cuestiones relacionadas con herramientas transversales que favorecen la integración o la tecnología de la información y la comunicación y otra serie de obstáculos y barreras que tienen que ver con la formación profesional o la propia cultura. Pero, en mi opinión, los elementos de potencialidad merecen la pena afrontar este desafío, que es lo que estamos haciendo en estos años en Andalucía, desde que se produjo la integración de la responsabilidad de salud y bienestar social en una única consejería hace un poco de trabajo abordando distintas materias relacionadas tanto con visiones estratégicas como con actuaciones concretas. Por último, he querido explicar que algunas decisiones de carácter organizativo, estratégico o incluso político tienen una incidencia negativa en los modelos de integración y en la atención a la publicidad. La introducción de copados genera una pérdida de adherencia a los tratamientos, que ya de por sí está reducida en los pacientes crónicos y, por tanto, incrementa el número de pacientes que tienen un mal seguimiento de una enfermedad crónica, lo que además a la larga deriva en un incremento de coste. Por tanto, estrategias como el copago o la quiebra de la universalidad no son negativas en términos de salud, no son equitativas en términos de que penalizan a las personas con menores de recursos, sino que además, que está demostrado, tienen varios problemas. Gracias por ver el video.